Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. Y gracias, ¿verdad?, por el elogio de que es una de las mejores agrupaciones. Tratamos de hacer lo mejor para la gloria del Señor. Y créanme que ellos se esfuerzan. Y si más se esfuerzan ellos, más se esfuerza la maestra. Porque a veces, ya uno como que a veces no viene la misma energía, pero el Señor siempre renueva las fuerzas. Y yo le daba gracias al Señor porque en el Señor no hay casualidades. Ayer, pues, sé que tendría que preguntar quiénes de aquí no estuvieron pendientes, ¿verdad? Al juego donde Puerto Rico obtuvo medalla de oro, etcétera, etcétera. Y nosotros, yo escogí los himnos antes de que supiera, ¿verdad?, que venían los juegos, etcétera. Y ayer, pues, después que terminó el juego, etcétera, pues, yo veía los comentarios y entre ellos, pues, había uno de una niña que decía que ella quería pertenecer al equipo de tenis de su escuela y que entre sus modelos, y otras metas que tenía, pero entre sus modelos a seguir, pues, estaba Mónica, su mamá y otras personas, ¿no? Y yo decía, Señor, qué lindo, porque la primera alabanza que ellos van a entonar en esta mañana se titula Modelos de Paz. Iglesia, papá, titía, abuela, maestros que hay aquí. Ojo, porque somos espejos donde ellos se miran. Y lo que necesita nuestra sociedad realmente, como va a decir esta alabanza, son modelos de paz, modelos de amor, es lo que necesita esta generación. Que ellos puedan ver en nosotros la imagen de Cristo. Aquellos que están comenzando, ¿verdad?, a levantar familias y niños en el Señor, como es el caso de mi hermosa nieta Mariana Sofía. Atentos, ¿verdad?, a que desde pequeñitos, aun que creemos que no escuchen, estemos dándoles palabras para que ellos reciban. Y en la segunda alabanza, pues, el domingo pasado, cuando estábamos comenzando, ya ellos están, casi todos ya comenzaron sus clases, y estuvimos platicando, ¿verdad?, de aquella, a veces hay problemitas, ¿verdad?, en la escuela, de disciplina, somos un poquito inquietos, no todos somos tan relax. Pero aun a eso, pues, estuvimos hablando de lo que necesitamos, y a petición de Lucas, pues, escogimos esa alabanza de esta mañana, nueva actitud, porque yo les dije que como comenzábamos un nuevo año en la escuela, necesitábamos una nueva actitud. Ante los estudios, ante la familia, ellos hicieron ese día un pacto, con el Señor y con la Maestra, de que ellos iban a hacer el esfuerzo y comenzar este año en una nueva actitud. Asimismo, nosotros como pueblo, tenemos que comenzar y plantarnos firme en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra iglesia, y tener esa nueva actitud para que el Señor nos pueda dar la victoria. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Ok. Poderos de mar, poderos de amor, Como pueblo, whoo, 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 coo, whoo, 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 whoo Lo que viene, y el es el que viene Y los padres que escuchan, no decir su atención Tu ejemplo es importante, en nuestra formación El paz, el amor Lo que necesita, es la generación El paz, el amor Lo que necesita, es la generación Siembra en tus niños la semilla de la palabra de Dios Y verás en el futuro muchos frutos de amor El paz, el amor Lo que necesita, es la generación El paz, el amor El paz, el amor Lo que necesita, es la generación La palabra es importante, no lo deben de olvidar Ellas dan para nuestros pies, y alumbra nuestro camino El paz, el amor El paz, el amor Es lo que necesita, es la generación 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 Modelos de paz Modelos de paz Modelos de paz Necesita Nuestra generación Amén 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 Una nueva actitud Aquí estreno hoy una nueva actitud Estreno hoy una nueva actitud Aquí estreno hoy una nueva actitud Su amor me ha cambiado, el mismo no soy Camino con Cristo, yo sé a dónde voy En su promesa confío, en el fin de estar Yo quiero ser como Cristo y al mundo decir Estreno hoy una nueva actitud Aquí estreno hoy una nueva actitud Tu amor me ha cambiado, el mismo no soy Camino con Cristo, yo sé a dónde voy En su promesa confío, en el fin de estar Yo quiero ser como Cristo y al mundo decir Estreno hoy una nueva actitud Aquí 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 estreno hoy una nueva actitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!